Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. Con una eucaristía en la Catedral Santa Bárbara de Arauca y un recorrido desde la misma iglesia hasta la Registraduría del Estado Civil en Arauca, el Partido Cambio Radical escribió la lista a la Cámara Representante por el Departamento de Arauca. Esta lista está integrada por el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, el ganadero Carlos Octavio Sarmiento y el profesional veterinario Wilfrido Gómez de la ciudad de Saravena. En esencia nosotros hicimos un trabajo político para la alcaldía de Tame con Proyecto Tame, se llamaba nuestro proyecto, en el cual tuvimos que pasar arduo trabajo por no tener el acompañamiento político. En ese contexto se abre esta oportunidad y accedemos a ser parte de Cambio Radical en donde vamos a tener un acompañamiento de este importante partido que en esencia desciende del Partido Liberal por cuanto sus fundadores en su mayoría fueron miembros del liberalismo y de galanistas por cierto y creemos que acá vamos a tener un apoyo y con la ayuda de Dios vamos a salir avantes en este proceso para poder obtener la credencial. La lista también la integra un joven profesional que estaría ubicado de tercero, es el veterinario oriundo del municipio de Saravena, Wilfrido Gómez. Mi amor por aportar al desarrollo del sector agropecuario, del sector que fortalece la economía del Departamento de Arauca, realmente nuestra economía depende en su mayoría del sector agropecuario, la de los pobres, la de los campesinos, la de la gente de bien, la de la gente que quiere salir adelante y requiere de propuestas para fortalecer el apoyo, para fortalecer su vida, su calidad de vida. Es ahí donde tenemos que aunar esfuerzos entre todos para que con el apoyo y el respaldo de un gran líder político como el doctor Facundo podamos mostrar resultados. Esto se trata de aunar esfuerzos para mostrar resultados. La lista del Partido Cambio Radical la encabeza el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Agradecerle al doctor Germán Vargas Lleras por hacernos el llamado de hacer parte de esta propuesta a la Cámara de manifestación, apoyando su propuesta para la Presidencia de la República. Agradecerle a Carlos Octavio y a Umfredo por haber aceptado la invitación. Siempre he sido un temeroso de Dios y le pedí mucho a Dios que me diera sabiduría para tomar las decisiones. y es por eso que les agradezco que hayan aceptado y decirles que yo creo que ningún panadero dice que se van en mano pero si podemos decir que tenemos la mejor lista que tenemos consolidado una propuesta muy clara para nuestro departamento de Arauca que sabemos para donde vamos y es aquí donde hoy a escasos cuatro días de cerrarse el proceso de inscripción y a escasos dos días hábiles para que las demás listas para que los demás partidos escriban sus listas nosotros estamos avalados ya nos inscribimos de la registraduría y hay otros partidos que hasta el momento o al día de hoy no han avalado sus candidatos el partido Cambio Radical en el departamento de Arauca tomó la decisión de ir en lista cerrada en las próximas elecciones al Congreso de la República Cambio Radical toma una decisión de escribir su lista en voto no preferente en lista no preferente es decir aquí vamos a trabajar en equipo acá somos un solo equipo por ende hemos visto que en las listas preferentes se presentan grandes dificultades se presentan grandes rivalidades nuestro equipo somos amigos y por ende estamos llamados a trabajar en equipo cuando la lista es abierta por supuesto cada uno presenta su propuesta y empieza a ver que los enemigos son los mismos de la lista empieza uno a pelear con los mismos hemos visto diferentes contiendas electorales al Congreso de la República y por eso hemos tomado la decisión los tres en consenso de que la lista vaya cerrada por ende va a ser mucho más fácil votar a los araucanos porque el solo hecho de marcar el logo del partido está votando por Willy Gómez está votando por Cano Centro de Sarmiento y por Facundo Castillo los tres candidatos buscan es la unión del departamento de Arauca y la consolidación de esta colectividad de las noches y la ideas de la Copacique de la Junta Podol Gracias por ver el video.